Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, el arte de lo sobrenatural, con Mado Martínez y Miquel Lizarralde. Hola, ¿qué tal? Soy Mado Martínez y estoy aquí con Miquel Lizarralde. Yo quiero introducirte a ti primero, presentarte, porque eso de las damas primero como que está muy viejuno. Y hoy me aparecen los caballeros primero, que yo también soy una damallera. Gracias, gracias. Encantado de estar aquí contigo, contigo aquí en Penguin Podcast Colombia, aquí en Bogotá. ¿Qué nos iba a decir? Desde aquella primera vez que nos conocimos en Albacete. Aquí estamos. Mado Martínez, autora yo no sé ni de cuántos libros, PhD de no sé cuantísimas cosas, doctora, estudiosa, con un laude de, pero ante todo, una gran amiga, una gran persona, una estudiosa, una investigadora de lo paranormal. Y hoy nos hemos reunido aquí para hablaros de nuestros libros, de Colombia Sobrenatural, de Mado Martínez y diario de un medio mío, y de hablaros del mundo del más allá, de cómo los espíritus se comunican, todo eso, ¿no? Y, bueno, que nos tenemos poco tiempo, pero muchas cosas que hablar. Muchas cosas. Bueno, mucha gente sabe quién eres tú, pero tú eres Mikel Lizarralde, que eres uno de los mediums más importantes del mundo, diría yo. Para mí tú eres referencia en el mundo. Eso dicen, eso dicen. Y hay que decir que eres un medium especial, esos mediums basados en Death Proof Survival, que se suele llamar, ¿no? Basados en evidencias del más allá. Y yo tengo que decir de Mikel que yo lo he visto en acción muchas veces. A ver qué dices. No, sí, te he visto en acción muchas veces. Mikel entra en un auditorio de mil personas, de mil personas, y empieza a dar mensajes a gente que no conoce, en cuestión de una fracción de segundos. Sí. Y he visto a la gente llorar, y te he visto decirles, bueno, esa medallita que llevas en el cuello que te dio tu padre, y te he visto decir cosas tan increíbles como tú, porque tú estás estudiando ingeniería a un chaval, o cosas tan increíbles como, bueno, decirle a una persona ese reloj que llevas ahí que te regaló tu madre. O sea, cosas imposibles, porque esa es la palabra de adivinar. Y yo que he estudiado tanto el fenómeno de la mediunidad, y que uno de los trabajos de fin de grado que hice fue precisamente sobre la mediunidad. Ah, mera, qué interesante. Los estudios científicos en torno a la mediunidad y el espiritismo. Me quedo fascinada contigo, Mikel. Sí, bueno, gracias, gracias. En realidad son los espíritus. Yo soy un medio, un canal, y esas evidencias que dices tú de supervivencia del alma, es lo que nos trae la sanación realmente, de saber que tu padre, que tu madre, que tu hijo, están contigo cuando te has probado ese vestido y le has preguntado, oye, ¿cómo me queda? Y en un mensaje te contesta, me encanta el vestido rojo. O te dice, cuando haces esto te veo, o cuando dijiste eso estaba yo allí. Y esa es la maravilla de la mediunidad y lo que realmente va a ayudar a las personas a sanar. Y por eso lo hacemos. Porque la gente puede pensar, ¿qué tontería esa medalla o ese reloj? No, eso nos dice que tu ser querido sabe que te lo pones en su honor, que lo utilizas, que les hablas, que están contigo, que están interactuando, que no desaparecieron, que no están en otro lugar. Y hoy vamos a hablar un poco de eso también, de las evidencias. O sea que, y tú, vamos, no sé, historiadora y de todo, pero Mado Martínez, tenéis que compraros aquí Colombia Sobrenatural 1 y 2, ¿no? Porque son dos. 1 y 2 tenemos aquí en Colombia, en Penguin Random House, Colombia Sobrenatural 1 y 2. Lo que pasa es que el 1 estaba muy agotado y acaba de salir una edición de bolsillo, revisada, actualizada, con testimonios nuevos, con códigos QR, audios que la gente puede descargar, entrevistas exclusivas. Yo soy la gran reportera del misterio. Eso. También la gran reportera de ciencia. La gente se queda así un como diciendo, pero tú eres bipolar, ¿por qué una cosa? Porque la vida es misterio. Y yo te conocí a ti entrevistándote, que es lo que se me da. Escuchando y entrevistándote. Tú me dijiste a mí, tú me dijiste a mí que tú percibías, porque yo te dije, ¿cómo lo haces? Y tú me dijiste, con la voz. Ah, pues yo me acuerdo. Tú me dijiste, sí. Yo te entrevisté por Skype para una, te quería entrevistar, y tú me dijiste, con la voz. Sí. Yo percibo, voy como surfeando, y a través de la voz de las personas es como yo voy percibiendo esos mensajes. Y seguro que no te acuerdas, porque tú has dado como miles y miles y miles de mensajes. No me acuerdo. No te acordarás a la gente alrededor del mundo, porque te surgen así, de forma espontánea, pero tú me diste mensajes a mí. ¿Ah, sí? Sí, de mis antepasados. ¿Ah, sí? Me hablaste de una niña que mi abuela había perdido a muy tierna edad, a un año o dos. Anda. Me hablaste de un primo que había fallecido muy joven, también. Me hablaste, incluso me dijiste, me hablaste de las medallitas que mi abuela me daba, e incluso me dijiste que mi abuela me daba las gracias por esa carta que yo le había escrito, que esto es absolutamente verdad, y él no me conocía de nada. Incluso me hablaste del dolor de los últimos años que mi abuela había tenido, esa dificultad en la garganta, resecor que ella tenía. Me hablaste de todo y me dijiste que mi abuela me decía, mira qué bien que estoy, qué joven, los brazos, cómo se miraba, porque ella era muy coqueta. Y de cómo era la familia de mi madre, y de cómo era la familia de mi padre, y todo esto. Él me lo dijo sin saber quién era yo. ¿Y cómo fue para ti la primera vez que te hacían una consulta así de Medium, o no? Pues es que ni siquiera era de Medium, yo te estaba entrevistando. Ah, fue en la mitad de la entrevista. Sí, y yo te estaba, claro, es que yo no tenía cita con él. Si yo hubiera tenido que sacar cita con Miquel, habría tenido que estar dos años en cola de espera, que es lo que tú tienes, porque la gente tiene, claro, tienes una cola inmensa. Fue de forma espontánea mientras yo te estaba entrevistando. Anda, no me acuerdo para nada, pero qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pues mira, eso es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque a tu abuela le dolía la garganta cuando vivía, y ahora te está diciendo, ya no me duele la garganta. Le dolían los músculos y los brazos, toda esta zona que te has tocado tú, te está diciendo, ya no me duele. Pero, por ejemplo, muchas veces que tu abuela esté a tu alrededor, una de las formas en las que ella se puede manifestar, que un espíritu se puede manifestar, es haciéndote sentir lo que ellos sentían cuando fallecieron. Que de repente, no que te levantes una mañana con dolor de garganta y te dure todo el día, no, eso no es, eso es una gripa, un catarro, lo que sea. Pero, si tú estás bien, de repente se te pone un dolor en esa zona donde tu ser querido tenía ese dolor, te dura un minuto, dos, tres, cuatro o unos segundos y se va, eso es una de las formas en las que se van a manifestar. A veces con sensaciones corpóreas como piel de gallina, frío, escalofríos, y otras veces no, solamente el dolor, ¿no? Y la gente dice, ¿por qué me duele a mí donde le dolía a mi madre? ¿Por qué me duele la cabeza? Esto lo tenía mi padre, estoy preocupado porque pienso que a mí me va a pasar lo mismo. Bueno, mirarlo con el médico, pero es muy probable que estés sintiendo a tu padre, a tu madre, y no lo sepas, y te lo hacen saber de una forma que se llama clarisentiente, ¿no? Clarisentiente. ¿Qué tiene que ver eso con los olores? Las personas que hay dos en una casa y uno no está oliendo nada y el otro está todo el rato. Me huele raro, me huele raro, me huele raro, y dices, bueno, yo he perdido el olfato, ¿qué me pasa? No, no, no. Incluso los espíritus se pueden manifestar a través de olores cuando alguien no tiene el sentido del olfato. Tú puedes tener el sentido físico atrofiado, ser sordo, pero escuchar a un espíritu. No tener olfato, pero oler al espíritu, ¿no? Y los olores, las luces, las ondas electromagnéticas, los aparatos eléctricos y los ruidos, los apports que se llaman, son una de las formas más comunes en las que los espíritus se van a comunicar. Aparte de esas sensaciones físicas o del frío, ¿no?, que decíamos antes. Entonces, el que tú vuelas a un olor particular que te recuerda a alguien, o un olor ese como un poco fuera de lugar, y el otro no, te está diciendo que ahí hay una comunicación. El espíritu está tocando la puerta, así, knock, 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 y te está diciendo, oiga, hay alguien, me abre, al principio es muy sutil, y te viene a ti por una comunicación que quiere hacerte a ti, o porque haya un vínculo más fuerte contigo que con la otra persona. Ahí tú puedes abrir y decir, bueno, voy a investigar esto y voy a poner toda mi atención en esa comunicación, y cuando lo haces, es como que todo se abre, todo se magnifica, ¿no? Todo se agranda y viene más información. Es como que, y así funciona con los espíritus, es como que la información te va viniendo de a poco, ¿no? Y tú vas tirando de una cuerda, tirando de una cuerda, tirando de una cuerda, y a veces, al final de la cuerda, hay un premio, y otras veces no. Yo, una de las cosas que siempre me llama la atención es que tú dices que la mediunidad es como una capacidad, una antenita, algo ahí que todo el mundo puede desarrollar. Y eso es muy bonito porque habrá gente que esté percibiendo una serie de estímulos del más allá. Que no lo saben. Que no lo saben y a lo mejor se sienten sobrepasados. ¿Cómo pueden hacerlo? Eso es muy interesante lo que dices, porque hay muchas veces donde pensamos que nuestra imaginación, que es coincidencia, que es casualidad, que es un recuerdo, y eso puede ser una comunicación, algo tan sutil como una sensación física, como un destello de luz, como ver, visionar, sentir, unas formas geométricas, puede ser una comunicación del espíritu. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser conscientes de ello, darnos cuenta, integrarlo y, de alguna manera, honrarlo, que no pase desapercibido, y luego trabajarlo, ¿no? Todos tenemos una serie de habilidades que se llaman claris. Y, como decía antes, aunque no tengamos la capacidad física, la capacidad intuitiva está ahí. Podemos tener clarisentiencia, que se llama también kinestesia, cuando tú sientes algo en tu cuerpo. Podemos tener clariorfato. No voy a decirle el nombre técnico porque es muy complicado. Que es esto que hablábamos de los olores. El claritacto, el clarigusto, la clarividencia, la clariempatía, el clariconocimiento. Cuando tú sabes algo, pues no sabes cómo lo sabes. Entonces, todo el mundo tenemos dos o tres claris que ya están ahí desarrolladitas, latentes, que me están hablando desde que soy niño. Y luego tenemos el grupo de baile, el cuerpo de baile, que va a adornar y va a acompañar a la clariprincipal. Sin la clariprincipal no podemos funcionar. Sin las otras, sí. Y esas otras aparecerán de vez en cuando, pero no siempre. Pero sí tenemos unas habilidades de ver, de captar, de sentir, de oler, de percibir. Es decir, depende de cada persona, que son innatas desde niños. Yo le diría a la audiencia que piensen cómo solían estudiar. Esto nos va a dar una pista a nosotros. Cuando éramos niños y éramos estudiantes, o si aún lo sois, ¿cómo soléis estudiar? ¿Cómo lo hacéis? Si yo necesito hacer muchos esquemas, escribir y subrayar, y si no estoy pendiente del enterado, no me entero lo que habla del profesor, seguramente eres visual. Si tú necesitas repetir todo en voz alta, como era mi caso, que tenía que repetir todo, ya lo he leído diez veces, ¿te lo sabes de memoria? No, diez veces más. Y yo puedo no estar mirando al enterado, pero estar escuchando y seguir la conversación. Incluso a veces dos a la vez. Eso me habla de que soy más clareaudiente. Si muchas veces tú necesitas hacer juegos y cosas así para comprender la información, quizás seas más clarisentiente, clarisapiente. Entonces, eso no es una regla de oro, pero nos va a dar una pista. Y los espíritus siempre, siempre, siempre se van a querer comunicar. Siempre me van a decir, estoy aquí, estoy bien, y te van a guiar, ¿no? Y te van a dar información para hacer tu vida mejor. Porque muchas personas me preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante la mediunidad, no? Primero, porque nos da una paz de corazón el saber que no mueren, el saber que siguen viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, como nada, que no es equiparable a nada, ¿no? Algo que la gente lo suele decir, ¿no? Que nada más me lo pudo dar. Y después, primero, ¿por qué no? Y segundo, va a hacer tu vida mejor. Te van a dar pistas de decisiones que puedas tomar de forma más consciente, de forma más plena, ¿no? Ajá. Una cosa importante que creo que además es importante decirlo. Sí. Yo es que te he escuchado en muchas conferencias y en muchas ruedas de mensajes en las que he estado, y hay una cosa que siempre me llamó la atención, pero me pareció práctica y bonita. ¿Cuál? Las dos cosas. Y es que tú siempre dices, vamos a ver, tus guías, tus espíritus, tus seres queridos, si tienes un problema de matemáticas, no le preguntes al que no sabe de matemáticas, y si quieres montar una caja de madera, no le preguntes al que sabe mucho de matemáticas, pero sabe poco de manualidades, ¿no? Claro. Tira siempre de tu ser querido teniendo en cuenta sus habilidades, ¿no? Pues a lo mejor mi tío abuelo era taxista y tenía muy buena orientación o el otro era… ¿No? Y si tú eres malo conduciendo, estás en una ciudad nueva y tienes que llegar a algún lado, pide la ayuda a ese taxista, ¿no? Pues si tu abuela nunca tuvo un coche y nunca supo conducir, pues no. No, porque te van a ayudar y los vas a sentir, pero no te pueden ayudar en aquello que no sabían en vida. Cuando uno muere tendemos a pensar que eran unos santos, que eran muy buenos y los idealizamos, también es algo parte natural del duelo, y que todos lo saben, que con todo me pueden ayudar. Sí, me van a querer ayudar, los voy a sentir a mi lado, pero con aquello que no sabían no lo van a poder hacer. ¿Le podemos pedir ayuda a Tesla, Lola Flores? ¿A Tesla? Sí. Ah, sí, 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 claro. Sí. Ay, pues yo tengo una anécdota con Lola Flores buenísima, buenísima. Venga, dale, dale. Yo trabajo con… bueno, trabajo, ofrezco mis servicios de forma voluntaria para una organización de Madrid de ayuda en el duelo de padres, madres que han perdido a hijos. Sí, porque hay que decir que Mikel es psicólogo y es especialista en… En duelo, sí. En terapia de duelo. Empecé porque murió un hermano mío una noche de Navidad, y bueno, pues descubrí lo que eran las organizaciones, asociaciones de duelo, y me invitaron, y bueno, acabé formando una yo, interesándome por el duelo, estudiando psicología, y estaba yo haciéndole una consulta a un hombre que yo sabía que había perdido un hijo o una hija, pero no sabía nada más. Resulta que había perdido dos hijos varones en un accidente de moto, y yo le miro a él, y yo no veo ningún hijo o ninguna hija ni nada. Yo veo detrás de él a Lola Flores aplaudiendo y dando las gracias. Y abro los ojos y digo, no, 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 esto no puede ser, estoy chalado. Perdone usted tal, hago de nuevo la oración, volvemos a conectar. Y en esta ocasión me salen Lola Flores y Antonio Flores. Vaya tira. Y le digo, ¿esto cómo puede ser? Y cuando el espíritu tiene algo que contar, no se marcha, sigue, sigue, sigue. Y yo digo, si estos están aquí, insisten tanto, dos veces ya no se van, es porque algo tienen que decir. Y yo no me lo estoy inventando. El hijo o la hija, que yo aún no sabía qué era, no van a venir hasta que estos se vayan. Entonces le dije, mire, oiga, es algo muy raro. Yo no sé si usted, el hombre no tenía ningún rasgo así similar, ni a Lola, ni a Antonio, ni nada. No, no. Yo no sé si usted tiene algún vínculo con Lola Flores y tal, pero bueno, aquí está Lola Flores, también está Antonio Flores. Lola aplaudía y le daba las gracias. Y yo no sé en qué, pero parece ser que usted le ha ayudado en una situación y tal. Y el hombre que no se lo esperaba, que era totalmente escéptico, que pensaba que yo leía la mente, se echó a llorar. No me digas. Sí, resulta que él trabajaba como fotógrafo oficial de la revista Hola. Y que eran amigos íntimos y que en una situación que ella tuvo con Hacienda Española, que debía mucho dinero, pues le echó un cable y le ayudó. ¡Madre mía! Y cuando ya di ese mensaje, entonces aparecen dos chicos y una moto. Y digo, usted no tiene un hijo fallecido, usted tiene dos. Claro. Y fue muy fuerte. Desde entonces, y como son uno de los primeros casos que me ocurrió cuando fui a esta asociación, junto con un par de ellos así un poco impactantes, siempre lo recuerdo, siempre lo recuerdo. Bueno, pues esto que acabas de contar, que sepa la gente que te pasa mucho porque yo lo he visto. No, o sea, es que yo… Coló las flores no. No, coló las flores no. Lo de dejar a la gente impactadísima con cosas que no… Que esperan una cosa y reciben otra, ¿no? Sí, sí, que esperan una cosa y que reciben… Ni se acordaban. Exactamente. Yo lo he visto y… A veces pasa cuando tengo un trauma, oculto la información, la escondo, la tapo y no soy consciente. Pero eso va a venir en la consulta o en una demostración. No va a venir siempre el que yo quiero que venga, sino que va a venir aquel que más necesidad tiene de contarme algo o de pedir perdón o de solucionar. Y tú tienes también, Mado… Lola te iba a llamar… No, no, no. Lola llamaban a mi abuela algunas personas. Mado, ¿en Colombia Sobrenatural también tienes encuentros de espíritus o no? Sí, en Colombia Sobrenatural hay encuentros de espíritus, hay ánimas benditas. Que a mí el tema de las ánimas benditas me encanta, también lo investigué mucho y está en Colombia Sobrenatural 2. Que estos dos libros siempre van de la mano, van como inseparables y a meses. Y la verdad es que son, a mí, siempre me parecen encuentros impactantes, ¿no? Sí, lo son. Sí, sí, por ejemplo. Que el espíritu va a querer que tú le hagas caso, entonces va a empezar sutil, pero si tiene algo que contarte va a intentar que tú prestes atención y va a hacer ese impacto, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y además hay historias inquietantes porque realmente a veces que uno no las puede asimilar o las asimila de una forma extraña, ¿no? Pero a mí las historias de espíritus que más me gustan, por poner los casos simpáticos y dejar un poco aparte porque no sé, el umbral del miedo de nuestra audiencia, ¿cuál es? Las ánimas benditas, que son así como… Bueno, en España y en Colombia, las ánimas benditas son así como una cosa que sirve para un roto, para un descosido. Porque lo mismo le pides que te levante temprano porque tienes una entrevista de trabajo. No, ay, ánima bendita, despiértame a las seis de la mañana, estoy muy de abuela, estoy muy de abuela. Y te despertaban a las seis de la mañana, ¿no? Que tengo una entrevista de trabajo, no sé qué de esto, que las utilizaban mucho de despertador en mi tierra, ¿vale? Pero son muy puñeteras porque las ánimas benditas son puñeteras. Es decir, que lo mismo, te dice que las despiertes o que te despierten, pero como no te despiertes, te tiran de la cama, te gritan al oído. Y le dices, ay, ánimas benditas, mi hijo que está hecho un pan de encierro, a ver si me ayudáis a que vuelva a poner el camionete. Y le dan una paliza en la cama, ¿no? Oye, a mí me han llegado a pellizcar, ¿eh? No, no, pellizcan, empujan. Pero hay una historia muy bonita que me la contó una mujer colombiana en Madrid, que era taxista. Esta mujer, cuando era pequeña, bueno, su abuela llevaba ya varias semanas que no recibía visita del abuelo. No era la primera vez que el abuelo desaparecía porque era un pendenciero y tenía fama de, pues eso, de jugador, de borracho, de no sé qué. Las faldas que le gustaban, ¿no? Sí, y no era la primera vez que desaparecía. Pero en aquella ocasión la mujer ya andaba un poco preocupada porque la cosa parece que ya se estaba alargando. Y entonces una vecina le dijo, chica, encomiéndate a las ánimas benditas, pídele, hazle la novena, pídele que te ayuden, te digan, te den respuesta, ¿no? Pues una guía, una orientación y para que veáis esta historia hasta qué punto se materializa un espíritu, aunque sea un ánima bendita. Entonces esta mujer hizo la novena. Ay, por favor, por favor, yo quiero saber si mi marido va a volver, no va a volver. Y nada, pasa esa novena y una noche, están todos durmiendo, es medianoche, llaman a la puerta. Y esta niña, que era muy pequeña, baja corriendo porque, claro, en mitad de la madrugada, se asoma. Además, aquí se acuestan muy pronto, no como en España. Claro, no como en España. Se asoma ahí como medio, ¿no? En el quiche y ve la puerta y ve a su madre y a su abuela que van a abrir. Y ella no, ella está escondida, agazapada, mirando esta escena. Sí. Atención, y ve que la madre y la abuela abren la puerta y hay dos señoras vestidas de negro, con un sombrero negro, flotando en el aire. No pisaba en el suelo. Guau. Y le dicen a su abuela, no le esperes más, no va a volver. Y se fueron. Ay, tengo toda la carne de gallina. Y se fueron. Una historia bonita, una historia bonita. Tengo otra historia bonita de lo que tú ya has dicho de mensajes de seres queridos. Sí, pero eso es muy característico, ¿eh? No verle los pies. No verle los pies. Sí. De verdad que eso es característico. Sí, 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 sí. A veces les va a saber parte del cuerpo, pero incluso cuando el espíritu pueda llegar a materializar el cuerpo entero, es difícil, los pies no. Normalmente no. Así también vas a saber que es un espíritu, porque si no… Sí, hay muchos relatos y muchas historias que yo he recogido en los que la tónica común de la visión es que no se le ven los pies. Yo animo a la gente a hacer ese tipo de juegos parejas. Que no tengan miedo, además. Sí, que no tengan miedo de mensajes y tal, porque se pueden llevar alguna sorpresa, ¿no? Y dar las gracias. Cuando pedimos ayuda al mundo de los espíritus, y si nos ayudan, dar las gracias. Y a veces tengo que pedir, no el dinero o no tal, sino ayúdame a ser de servicio, o ayúdame a solucionar este tema. Y puede que la solución no sea la que tú esperas, pero va a ser la mejor para ti. También me llama mucho la atención en lo que es todo el tema de la mitología, de la Llorona, de la Patasola, de la Bola de Fuego, la Santa Compaña que tenemos en España. Que a mí me fascina la figura de la Santa Compaña. Yo tengo una novela, tú lo sabes, que se llama La Santa. Como entrevisto a personas de 70 años que están ahí jugando al dominó, tirando la ficha ahí con Skedi. Y tú dices, bueno, este es un tío recio, que no le tiene miedo a nada, ¿sabes? Y ha visto ya de todo, ¿no? Una persona de montaña, rural. Y que de repente se sienta, le tiembla la voz y te cuenta cómo fue esa noche en la que tuvo un encuentro con la Santa Compaña, ¿no? Y cómo esas historias tienen siempre un deje moral, algo que tú necesitabas saber, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, me acuerdo una vez que uno de estos casos era un hombre que venía de unas fiestas del pueblo. Sí. Y se había quedado con una chica, tal, el otro se había ido, y él pues se había quedado más en la verbena, no sé qué. Y en Galicia hay unas corredoiras que son como unos atajitos. Ah, sí, sí, sí. Claro, que son los caminejos por donde se aparece la santa, ¿no? Y es como que, bueno, y yo de repente vi que me seguían, que me seguían, que me seguían, y me vuelvo. Y era una procesión de ánimas benditas, la Santa Compaña, encabezada por mi tío, que en paz descanse, que no sé qué. Y venían como enfadados y que le pasaron por encima. Y que lo pisaron. Claro, claro. O pueblos enteros, me acuerdo una vez un caso que recogí, de una aldea entera que vio pasar a la Santa Compaña. ¿Una aldea entera? Una aldea entera. Qué barbaridad. Para que luego digan que nos lo inventamos. Para que luego digan. Entera, tuvo que ir el cura después a tirar agua bendita por donde había pasado la Santa Compaña. Y hace poco en Tenjo, en Tenjo, me sentí a hablar con un hombre que se llama El Tanque. Por favor, si compráis Colombia sobrenatural, ir al código QR, donde está el testimonio del Tanque, que es lo que los antropólogos llamábamos informante privilegiado. Porque realmente es la memoria histórica de Tenjo. Y es la memoria histórica de nuestros mitos, nuestras leyendas y el patrimonio oral de los colombianos. Como yo fui allí y le dije, oiga, es verdad que en la Peña del Huayca se aparecen ovnis, no sé qué, todas estas historias. Y le dije, eso es mentira, me dijo. Mentira. No se inventen vainas, me dijo. Eso es mentira. Y a continuación añadió, aquí lo que se veía era el moán. El moán, bueno, no hace falta que sepa, en Colombia todo el mundo sabe lo que es el moán, pero a nosotros nos escucha gente de España también. Sí, explícalo. El moán es una figura legendaria asociada a los ríos. Y hay que llevar mucho cuidado con los ríos y las lagunas, porque si no el moán va y te lleva para adentro, te ahoga, ¿no? Claro. Las mujeres bonitas, ¿no? Siempre tiene esa moralina de los niños y las mujeres, cuidado con los niños que no se acerquen a las aguas, porque son peligrosas, y cuidado con las mujeres bonitas, ¿no? Porque para que no te… Que el moán se los lleva. Sí, pero fíjate qué bonito. Él decía, y yo le dije al moán, ¿tú has visto al moán? Y me dijo, sí, señorita, yo lo vi dos veces. Eso era una cosa así, me dijo, como una bola que bajaba cada viernes santo. Y luego volvía al viernes siguiente. Y después se quedó mirando al infinito con un gesto muy melancólico. Había otro ahí, dos personas más, y le dijo al que estaba delante de él, de pie, él estaba sentado junto a mí, oiga, ¿y por qué será que eso ya no se vuelve a aparecer? Yo ya nunca lo volví a ver. Y el otro le dijo, porque ya no hay quebradas. Es decir, fíjate qué cosa tan triste, tan melancólica y tan bonita, es que el moán vive en el agua. Claro. Y si hay sequía y hay sobreexplotación, que en Tenjo hay sobreexplotación de zonas acuíferas, desde que se cambiaron los cultivos y se puso la gente a cultivar extensivamente y sobreexplotar con el tema de las flores, ya no hay quebradas. Y es como, ¿y por qué ya no se ve el moán? Porque ya no hay quebradas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué historia, Amado! ¡Qué historia! Yo tengo aquí el libro de Amado Martínez, de Colombia Sobrenatural, dedicado y firmado, que lo voy a atesorar. En la última hoja, en la última página, tenemos aquí el código QR. Y yo, mira, yo te propongo un ejercicio. Voy a abrir. Venga. Así, como aleatoriamente. Eso. Y te voy a leer una parte. A ver qué nos dices. A ver. Yo lo abro aquí. Mira. Página 133. El antiguo hospital de San Pablo. Empieza así. Me despedí de Vélez con la promesa de que iríamos a investigar juntos alguno de aquellos lugares la próxima vez que fuese a Cartagena de Indias, cosa que pensó hacer, y saqué unos papeles sobre otro interesante caso que rescaté de los periódicos, voceando en los archivos de las hemerotecas. Se trataba del campus universitario que en el pasado fue el Hospital San Pablo, un edificio que en sus inicios fue uno de los mayores sanatorios de tuberculosos y posteriormente acabó convirtiéndose en un centro de confinamiento psiquiátrico. ¿Qué nos puedes decir sobre el Hospital San Pablo? Pues mira, no lo podías haber abierto por otra mejor página, porque ha dicho, me despedí de Vélez. Vélez es miembro de la Asociación Espírita de Cartagena de Indias. Son personas para que la gente no se entienda. Los espíritas no son personas que se dedican a ponerte en contacto con tus familiares fallecidos. No, no te enseñan. Sí, te enseñan, pero se dedican más que nada a hacer de psicólogos de los espíritus. ¡Ay, qué bonito! Es una cosa muy bonita. Los médiums espíritas se dedican a hacer de psicólogos de los espíritus. Es decir, donde en un lugar o se encuentran con este tipo de deidades… O que están confusos, o que están un poco perdidos… Exacto. O que quieren hacerse ver un mensaje, quizás… Exacto. Intentan hablar con ellos para que dejen de estar tan apegados a su pasión o a su historia terrenal, que es lo que les impide un poco traspasar, por así decirlo, y hacen un poco ahí de psicoterapeutas, de terapeutas de los espíritus. No siempre lo logran, pero a veces es que el espíritu necesita esa paz. Me has hecho recordar un caso de un amigo mío brasileño que estaba estudiando Derecho en Brasil, que fíjate, él se dejó Derecho y todo por esto. ¿Sí? Por el acoso de un espíritu. ¿Sí? Sí. Él estaba un día de prácticas en un juicio con su profesora, que era la que estaba llevando la defensa de un hombre acusado de asesinato, y este hombre, ellos llevaban la defensa y salió libre. En el momento en el que dieron la condena y él salió al pasillo, se encontró con el espíritu del fallecido, es decir, del asesinado, ¿vale? Ghost total. Ghost total. Y le dijo, no te voy a dejar descansar hasta que este hombre pague por lo que ha hecho, ¿vale? Oye, pero que lo acechaba por el día, por la noche, por no sé qué. Y este chiquillo no sabía, era joven, no sabía cómo llevar el tema ni qué hacer ni qué no hacer. Era una cosa que le causaba espanto, porque realmente estaba todo el rato ahí cuando iba al baño, cuando no sé qué, cuando no sé cuántos, hasta que un día desapareció. Y este pensaba, oye, pues qué raro estará, a ver si me va a aparecer ahora y de repente me va a dar el susto de mi vida, tal. Bueno, fue a hablar con la profesora, oye, tú sabes qué ha pasado con esto, este caso cómo va, el hombre qué tal, que salió libre, qué tal. Bueno, fueron a buscarlo a la casa, entonces les abrió la puerta la esposa de este hombre, preguntaron por él y les dijo que no, pues es que él está muerto. Lo han matado de un disparo, claro, porque era una balacera, porque era un… ¿Vale? Y por eso el espíritu dejó de acosarlo. Pues ya estaba en paz el espíritu. Exacto. Eso pasa mucho cuando hay mentiras, cuando hay ocultación de información, cuando hay un asunto sin resolver, cuando hay algo que no es correcto, el espíritu va a siempre, siempre, siempre hacer saber la verdad, porque si no, no pueden descansar tampoco, ¿no? Y más en este caso así como de injusticias y de mentiras, ¿no? Los archivos policiales están, no llenos, porque son como selectos, pero sí plagados de casos, de información que ha venido del mundo espiritual, que, entre comillas, ha ayudado a resolver un crimen. Sí, yo en Montreal, lo digo aquí en Diario de un Mediún, lo tenéis que leer, no lo hago más, pues, por falta de tiempo, si alguien me pide ayuda con alguien que ha desaparecido o algún animal desaparecido, intento gratuitamente darle mis servicios, porque tampoco es una ciencia exacta, pero ahí en el libro hablo, ahora que has mencionado tú al policía ahí en Diario de un Mediún, cómo estuvimos colaborando con el Cuerpo Policial de Montreal, SPVM se llama, el Servicio Policial Ville de Montreal, y mi profesor, uno de mis profesores, recibió esa solicitud de ayuda un poco escéptica de un familiar o amigo que trabajaba en el Cuerpo Policial para que le ayudáramos con información en un caso de niños desaparecidos, ¿no? Y, bueno, ahí lo cuento, ahí lo cuento, fue un poco duro, pero gracias a una amiga mía, Medium, que pudo escuchar el sonido del motor del coche del secuestrador y, por ahí, descifrar de qué marca y modelo de coche se trataba, fijaros qué media unidad más asombrosa, pudieron cazarlo. ¡Guau! Fascinante. Pues todas estas cosas, que lo sepa la gente, están en Diario de un Medium y también en tu anterior libro, que además tengo la suerte de que me lo dedicaste, no holográficamente, porque aquí este sí que lo tengo firmado holográficamente, pero el otro ahí en los agradecimientos. En agradecimientos, claro, porque tú me empujaste a ponerme a escribir, tú fuiste la inspiradora. Sí, sí, que sepa la gente que todo eso está en Diario de un Medium y en un nuevo mensaje, que, por cierto, es un libro muy bonito, que es como tu salida del armario como Medium. Creo que puede ayudar también mucho a la gente que tenga también un poco esos anhelos o esas inquietudes mediúmnicas. Y Diario de un Medium es eso, es un diario y además lleva prólogo de Santiago Rojas Posadas, que no es cualquiera, que todo el mundo sabe quién es Santiago Rojas. Y yo también quiero decir una frase. Yo sé que vamos mal de tiempo, pero la quiero decir, no me quiero quedar sin hablar un poquito, coger al azar lo que has hecho tú. Ayer no asistí al oficio espiritual porque quería ayudar a Zahal con una tirada de tarot que me había pedido. Pero en lugar de eso estuvimos viendo fotos de la conferencia, organizándolas y enviándoselas a las personas que aparecían en las imágenes. Más tarde, cuando todo el mundo se ha ido, hemos hecho la tirada. De nuevo el mismo tema. Y Zahal ha recibido una respuesta que no le ha gustado. Dice que lo comprende, pero no estoy seguro. Ah, ya. Bueno, esto es un diario real, escrito de mi puño y letra, que yo dije, me sobra tiempo, no conozco a nadie. Al principio con mis compañeros de piso, que eran israelíes y hablaban siempre en hebreo y tal, pues no encajaba yo con ellos, me costó. Y dije, pues voy a escribir un diario de todo lo que me pasa. Se lo mandaba a mi familia y mi familia guardó esas fotocopias que yo mandaba, cada carta numerada con la fecha y tal, pero yo perdí el diario. Y ese diario real, que he escrito por mi puño y letra, está ahora en el libro. Y aquí Itzajal, que era un compañero mío de piso, pues tenía un amor, tenía una enamorada, pero la enamorada tenía varios amores más y él quería estar con ella y yo le decía que no. Y ya le había salido que no varias veces en esta tirada, que nos sentábamos en el suelo y traían humos, traían emberduritas y tal, todo así como muy bacano, como dicen aquí, y le salió que no, y no le gustó. Estaba un poco enfadado conmigo como un mes, mes y medio, pero luego él descubrió a esta chica con otro en la cama. Ya, algo que... Y entonces, algo que ya sabía, pero no quería ver que nos pasa mucho, ¿no? Tenemos que terminar, queridos, queridas, estamos encantadísimos de estar aquí en Penguin Podcast Colombia. Encantadísimos de estar contigo también, en Mado. Compraros, por favor, Colombia Sobrenatural, Diario de un Medium, Un Nuevo Mensaje, Colombia Sobrenatural 2, todo lo de Mado. Seguirnos en redes, seguir a Penguin Libros Colombia y escuchar más podcasts porque estamos aquí para serviros y si podemos ayudar un poquito con nuestras experiencias, pues eso es lo que cuenta, ¿no? Muchísimas gracias, Mado, también por ser un poco la facilitadora de todo esto, ¿eh? Gracias a ti, siempre es un placer estar aquí y es muy fácil hablar contigo, entrevistarte y ser un poquito la parte entrevistada que no estoy muy acostumbrada, pero contigo siempre es un placer. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones, Skybox Studios y El Espectador. Margarita Restrepo, directora de Marketing. Jorge Rojas, productor ejecutivo. Estefanía Trujillo, productora general. Christian Saenz, productor de audio. Gabriela Hernández, creativa editorial. Juliet Rincón y María Fernanda López, fotógrafas. Vanigabriel Ortega, director creativo. Gracias por ver el video.